Al señor Leodán Esta historia de este producto, este disco Hay una historia muy bonita Este pesa más que el otro Pesa más que el otro porque este es de doble platino Doble platino Por más de 120 mil copias vendidas en México En una época que no se venden discos físicos Ustedes compraron su disco y son 120 mil discos vendidos El disco más vendido del 2018 Gracias a ustedes Gracias a la gente Oiga Bueno, seguiremos cantando por eso con el triple platino Claro que sí Y como siempre le digo a Leo Que cuando hay un artista tan grande como él Que es tan querido por nuestro país También un reconocimiento como es para ti es muy merecido Este disco, tú dijiste cuando lo hicimos Cuando lo practicábamos para hacerlo Va a pasar cosas grandes y pasaron Seguro que sí Seguro que sí Cuando uno está con Jesucristo Las cosas son maravillosamente grandes Dios lo bendiga Y me lo guardas ahí ¿Sí? Gracias Jorge Gracias Manuel Qué lindo, qué lindo Miren, realmente Sí, sí, sí Gracias, gracias Bueno La verdad que no voy a decir como todos Ay, no sé qué decir De verdad, gracias Pero sobre todo le doy gracias a Jesús Porque él siempre me está diciendo Leo, tienes que seguir trabajando, seguir luchando Seguir componiendo Los talentos son para eso Para que uno los haga producir ¿Verdad? Entonces, bueno Me siento muy feliz Y ahora vamos a empezar el otro disco Y ojalá algún día pueda grabar Todas las canciones que sigo componiendo Que son hermosísimas Hermosísimas ¡Gracias!